Entonces, ¿saben cómo todos extrañan las cuevas? Oje, como si a algunas personas no les gustara, a alguien le gusta. Las nuevas cuevas, aunque las nuevas, de acuerdo, perdón. Así que a la mayoría de la gente no le gusta, a la mayoría de la gente le gustan las nuevas cuevas. Pero la mayoría de la gente literalmente no jugaba en las cuevas, oje, pero ahora la gente lo quiere de vuelta. Bueno, hay una nueva actualización en la que vas a competir. Y ve al túnel porque ¿sabes cómo gira el maldito mapa? ¿Cómo cada maujita semana? Bueno, si vas a comprobar, va a haber cuevas en el túnel. Así que, incluso hay un modo de terror. Solo tienes que ir como a Secret Base. Solo encuéntralo tú mismo porque no te lo voy a decir, hermano. Sí, es genial. Solo voy a probarlo y puedes jugar a las cajas. Sí. Es increíble, hermano. Es como una de las mejores actualizaciones que hizo Lemon. Sí.